Hola muchachos, voy a contaros una cosa que es digna de escuchar. Vamos a poneros en antecedentes. Estamos a día 12 de noviembre del año 2021 y como bien habéis podido observar durante estos meses, incluso un año y algo, llevo ya desconectado de las carreras, lo que es la competición, por un año y pico ya, desde que empecé el COVID. Se anularon las carreras y decidí no hacer nada hasta que la cosa se pusiese bien. La cosa se puso bien este año, pero yo dije ya en el 2021 va a ser ya que no. Entonces me puse como reto ya en el 2022 y ya lo dejamos para el 2022. ¿Pero qué pasa? Que yo soy un poquito boca chancla y finalmente voy a comerme las cosas que digo. Y resultó ser que hace dos años, cuando íbamos a hacer la segunda edición de la Ricote Strain, yo estaba apuntado, pero se anuló. Se anuló y entonces dieron la opción de devolver el importe o guardarte el dorsal. ¿Y yo qué hice? Guardadme el dorsal, que eso lo hago yo luego ya cuando venga la cosa bien. ¿Qué pasa? Que mañana se hace la Ricote Strain. ¿Y qué pasa? Que tengo dorsal. ¿Y qué pasa? Que la acabo de recoger y mañana me toca salir allí. Esto no es que sea oficialmente la huerta a los ruedos, porque la huerta a los ruedos quiero hacerla ya en el 2022. Esto va a ser por ser un boca chancla, me la tengo que comer y entonces me toca ir a la Ricote Strain. Aparte de que he quedado con un montón de gente para mañana vernos por ahí, que llevamos mucho tiempo sin vernos. Y el gusanillo ese de decir, achos, vamos a pasar una mañanica buena. ¿Pero qué pasa? Que en la Ricote Strain muy bueno no va a ser, porque son 150 kilómetros con 4.500 metros de nivel acumulado. Y eso se pega al riñón. Cuento esto porque mañana vuelvo a los ruedos, pero no en plan espada. Si no, yo mañana voy en plan picao. ¿Qué hacen los picadores? Aguantar el toro. Pues eso es lo que voy a hacer yo mañana, aguantar el toro. Que sea lo que el señor quiera y que Dios me ampare. Y eso porque en otras circunstancias, pues con más motivación, con entreno. O sea, entreno, yo nunca he entrenado. Con salidas, pero es que no estoy saliendo, tampoco. Y lo que salgo es, pues a divertirme, hacer 25-30 kilómetros, no 150. Voy a prepararme las cosas y os voy a enseñar qué es lo que voy a hacer. De momento, pues aquí tengo. Estas son las mochilas. Aquí llevo la bolsa de aseo, guantes de la bici y calcetines. Una camiseta interior de las barbas, como estas. Y aquí tengo lo que sería ya el armario de las equipaciones. Mañana me va a tocar ponerme esta. Esta es la de mañana. Es la web. El sensor del pulsómetro. Y ahora pues también tengo que ponerme a cenar. Pues seguimos con la preparación de la ricotta extreme. Ahora toca la cena. Y para cenar, pues tenemos lo siguiente. Tortillica francesa, porque está malo del estómago, entonces tampoco puedo abusar mucho. Pero en contrapunto tenemos aquí un montón de embutidos. Unos rábanos y unas oliviques. Kaki, Coca-Cola. Todo será sana. Un kiwi, empanadas, dátiles, agua. Y polvorones y mantecaos. Esto es para que se pegue bien la riñón. Esto lo carga de hidratos. Unos mantecaos, que eso carga bien. Vamos a cenar. Ahí está la linterna que me la ha dado el Tito Alonso. Porque mañana, si termino, se me hará de noche. Y si no termino, pues no me hace falta. Pero como lleva, ya sabéis, para cargar cosas, pues me vale por cargar el móvil, el garmi. Pues sin llegar sin batería. Y aquí tengo el dorsal. El 179. Bueno, ya que estoy, os voy a enseñar portadorsales, más vinilos. Esto no sé lo que es, ahora lo veréis. Más tarjetas. Una consumición. Y el mayor de la Ricoh de Xtreme. Bueno, muchachos, pues seguimos con el tema. Ya tenemos la bicicleta. Ya la he mirado más o menos la presión de los neumáticos. Están correctos. La bicicleta preparada. Dorsal puesto. Casco con guantes. La caja de herramientas. Acabo de ingresar la cadena. Ahí tenemos el resto de productos. Si montamos de noche, pues hay poca luz. La camoal. La negamos. El portalizi. Y aquí, ahora voy a prepararme los bidones de agua. Con las sales, que me quedan pocas. Me quedan para dos dosis. Producturas que me voy a echar. Una que me voy a echar en el bidón. Y otra que me voy a llevar en el bote. Y ahora abrimos el maletero. Aquí tengo el recuperador. Una caja que ahora os enseñaré lo que lleva. Una mochila que es donde llevo objetos varios de la bici. Llevo guantes. Un chaleco. Herramientas. Las zapatillas. Las gafas que están ahí encima. Misocli. De hostica de Sabelino. Esto mañana me lo tengo a los chatos. Pues llevo unas barritas de gominola. Un gel. Y luego unas pastillas de sales. Y un sobre de recovery sabor banana. Vamos haciendo el inventario. Las gafas importantes que estén. El casco y la bici que lo tengo dentro. Los bidones del agua. Pues bueno muchachos. Son las once menos cuarto de la noche. Ya tengo el Garmin cargando. Apagamos. Y se sigue cargando. Vamos a la mano de los dientes. Y a la pintra. Ahora pondré despertado a las cinco y media. La salida a las siete. Nos vemos mañana. Pues son las cinco y media de mañana. Ya estamos vestidos. Como podéis ver. Cogemos la taza. De la comunidad. Cogemos el chocolate. Y un croissant. Y esto va a ser el desayuno. Una taza de chocolate caliente. Y un croissant. Bueno amigos. Ahora ya sí que sí. Vamos para Archena. Los que van a morir. Te saludan. Bueno muchachos. Pues ya estamos aquí. Son casi las ocho de la mañana. Y vamos a desconectar el bluetooth. Para que aguante la batería. Y aquí estamos. Aquí tenemos a Corby. Aquí tenemos un montón de corredores. Otro montón que no han venido. Y otros que estarán por llegar. Yo voy a salir en el furgon de cola. Pero no tengo ganas de apretarme. Ya parece que se están colocando. Faltan diez minutos para la salida. Vamos a aguantar el tirón. Vamos. Vamos. Alejandro. Vamos. Vamos Barbie. Vamos. Hola amigos de Comunidad Biker. Estamos en el escalestric. Y aquí tenemos al hombre de negro. Hola. informándome de que por ahí vienen ya los dos primeros, hoy no viene de negro, pero... ¡Ah, no, sí, llevo negro! Correcto. Y vamos a ver si grabamos un poco la Ricotes Tren y a nuestro querido comunitario Paquito 206, que se le ha ocurrido participar, a ver si nos cuenta ahora cómo va. Estamos en el kilómetro 65 de la marcha y aquí no sé si Paquito, en este punto, que es más o menos el intermedio, decidirá continuar o no. Ahora lo veremos. Estamos en el kilómetro casi 23 de la Ricotes Tren, con una altura acumulada ya de 600 y poco metros. Y ya he parado en el primer avitallamiento, porque he visto ahí que había nocillos. Estos son los que buscan las buenas cosas. Así que nada, voy a comerme esto, prestarme un trago y con las mismas me voy. Allá al fondo, por la carretera, van los primeros y esta marcha, que Paquito ya os la habrá contado, durísima. 150 kilómetros más o menos, 4.500 metros de desnivel. Y van subiendo a los primeros. Ahí por donde van, se inclina muchísimo. Y una pendiente bastante importante. Aquí está la puerta, es para ir a ese ritmo por esta pendiente. Ahí he tenido un problema. Se ha salido de la cadena. Y después de este pedazo de rampa, viene el martillo, que es otro subidón un poco técnico. Es que no tienen descanso aquí. Pues ya estamos en el segundo avitallamiento, kilómetro 44. Dale, Paquito. Después de subir el caja, con intención de subir ahora para acertar y bajar por la cadera. Aquí estamos cociendo un poco de vitamina C. Hemos llegado aquí, un nutrido pelotón. Aquí tenemos a Francis. ¿Cómo estamos aquí desde Benidorm? Voy a hacer aquí un pequeño descanso y seguimos. Cansados. Vamos. Chico joven. Vamos. Vamos David. Aquí va David. Máquina. Vamos. Gracias. Grande David. Tiene un canal, Barba Channel. Ahí va. Está hecho un fenómeno. ¡Venga! ¡Vamos, Barba! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ahí está! ¡Son los mejores! ¡Grande! ¡Paquito, Paquito, Paquito! ¡Vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Paquito! ¿Qué sensaciones has tenido en los 40 kilómetros? Las sensaciones son divinas. Me lo he pasado de cojones. Pues aquí hemos llegado a los altos de las celdas. Gracias. Llevamos ahora mismo 49 kilómetros. 1.400 metros de subido. Llevas una gana de venirte con los autos que no puedes... ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Pues ya has perdido un montón de puestos. ¡Vamos ahí! ¡Vamos acá! ¡Venga, que empieza el llano! ¡Saludos! ¡Vamos, Jesús! ¡Máquina! Ahí va Jesús. Otro máquina. Allí al fondo, al costado, fotografiando está el lombriz de negro. Yo sigo. Moviéndome por el Scaled Street, arriba y abajo. Un poco para que veáis diferentes zonas. Vamos. 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 Sí, sí, sí. Ahora veré. Ja, ja, ja. Venga, vamos. Ánimo. Vamos. Ánimo. Ja, ja, ja. Yeah, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ánimo. Vamos Como cruje El hombre de negro coge una postura buena encima de la piedra El hombre de negro coge una postura Kilómetro 65 1500 metros En el centro de Ulea Yo estoy ya a punto de dar por finalizar la cosa En cuanto subo a los doquines Salgo por China, no puedo más Ahí está la curva, esta es la curva clave Ahora que se han ido aquí unos espectadores Para que veáis La cara ¡Ánimo! ¡Vale caña! Te has pillado ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Que venga un descansillo pequeño! ¡Vale, dale! ¡Venga un descansillo ahí! ¡Va! ¡Vale! Vamos a ver si en algún momento veo Paquito ¡Vale! 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 Si se separan de delante Se tienen que parar en media subida Y ahora que veo un poco de Clareo de los participantes Aunque parece que vienen dos por allí Me llevo nuestra bolsa de habituallamiento Para ver si el hombre de negro quiere almorzar Porque no sé, Paquito ni que todavía le queda He hecho otro intentona de ver al hombre de negro Llevarle el almuerzo Pero no hay manera Volven a llegar A ver si es verdad Acaba de decir que Paquito viene por aquí ¿Qué quiere decir que por lo menos hasta aquí va a llegar? ¡Vale! Aquí van con música Animándose ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡A tope! Otro amigo comunitario Ahí apretando ¡Josemi! ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Gracias! Ya me han dicho que Paquito viene por el detrás Y esta es la primera mujer que veo Ole Ruta durísima Nosotros tenemos moral pero el albañil Y todo esto Ahí veo un Plus Elite ¡Vamos Plus! A ver si llega Salva no me hagas tapón que si no No puede subir Hay buena excusa ¡Vamos Comunidad! ¡Va y cae! ¡Ánimo! Hay otro amigo comunitario Y un grupo grande Y tienen que ir con cuidado porque sigan muy pegados Se para alguno lo que os he dicho antes Y esta zona es peligrosa Me ha dicho que queda a la mitad Y van muy juntos Sigo esperando a Paquito Se ve que se lo ha tomado con calma en el avituallamiento ¡Ahí va Jesper! ¡Qué máquina! ¡Olé! ¡Vamos Jesper! ¡Máquina! ¡Vamos Jesper! ¡Dale ahí! ¡Poco a poco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está nuestro querido Comunidad de Río Jesper Segunda mujer ¡Cuidado! ¡Muerto! ¡Pasa! 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 ¡Chao! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Vamos! Segunda mujer ¡Muy bien! Queridos amigos Creo que aquel sí es Paquito Por la forma de conducir Vamos a ver ¡Ahí viene! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Ese es él! ¡Qué grande! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ya tenéis que estar aquí! ¡Te dejo la bici y la termina! ¡Hola Alonso Javier! ¡Hombre! ¡Ha llegado! ¡Y me voy ya! ¡Calla! ¡Nos calambres llevo! ¡Nos ves! ¡Todo diánico en el chasis! Ahí lo tenéis al Comunitario Paquito 206 que parece que se le retira ¡Ese podía haber esperado abajo! Que por cierto ha subido porque estamos nosotros aquí ¡Ahora tira ahí al descanso! ¡Ánimo! Parece que se nos retira porque lleva calambres ¡Ahí lo veis! ¡El vikingo! ¡El vikingo se va en la jala pero ya! ¡Venga! ¡Llega ahí hasta el hombre de negro! ¡Los calambres sí que son peligrosos porque eso tiene mala recuperación! ¡El primero de los concursantes de la Ricote Stream! Le lleva unos 10 minutos a todos los de atrás ¿Cómo vas criatura? ¡Mais! ¡Me voy ya! ¿Te vas? ¿A dónde te vas? ¡No te tienes que ir a ningún lado! Desde kilómetro 40 vengo ya ¡Fundido! ¡Con la cabra pegándole bocado! Y Patricio lo está animando a su manera el hombre de negro por lo menos que acabe el Scalestrick Bueno, por lo menos acaba con honor Aquí siguen subiendo participantes por el Scalestrick y aquí tenemos el comunitario Paquito 206 Hola, ese soy yo que va acalambrado ahora nos contará va bien físicamente pero acalambrado ¿Correcto? Las sensaciones del físico son buenas pero las de las piernas me han dicho que no voy a retirar no estoy preparado he pasado dos días malos esta semana o sea que eso también influye no estoy saliendo y dije no, que no que no una retirada a tiempo es una victoria y soldado que huye vale para otra guerra 68 kilómetros y 1.600 metros del nivel Aquí estamos comentando que aún les quedan más o menos 3.000 metros entre 2.700 y 3.000 según los dispositivos de grabación .67 que estamos ahora mismo al final que son 150 más o menos quedan todavía 3.000 metros de nivel acumulado todavía así que os podéis imaginar la dureza de la marcha oble por el que la termine que pueden salir perfectamente 10 horas de ruta perfectamente aquí tenéis el comunitario Paquito 206 comunitario vikingo dice que por el peso de la interna que le he dejado por lo que no ha podido subir mejor y tenemos al vikingo y al hombre de negro charlando vamos 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 ánimo que se te sube el cuadrice o los gemelos los cuadrice y se acaba la ruma venga vamos dale puño a eso dale caña máquina 34 por aquí tío vamos ánimo vamos ahí dale puño ahí que lo tenéis hecho yo que no es por no poder pero es que así se va mejor claro que sí enterrado está ahí el que lo diseño hay que hacerle caso a las madres cerveza gratis arriba que no hay nada sí jajaja otra comunidad va ahí vamos venga ánimo sí ánimo jajaja aquí se empina jajajaja va a hacer entrega de la linterna batería que le he dejado o siriak y aquí nos estaba comentando que lleva dos días también malo del estómago o sea que escucha cuando me levanté en marcha a las 4 de mañana y me tiré hasta el medio día echando viajes nada más al cuarto de baño ánimo ahora sí ahí despedimos a Paquito él se va a la meta aquí ahora sí se aprecia un pelín más de esta zona por cierto la incineración ahí nos giran a la derecha ay guau esta comunidad biker vamos ahí a tope me cago una leche ánimo el presi en persona jajajaja venga dale caña hasta luego bueno caña lo que se pueda ánimo en los 200 metros ya no hay arriba la parte dura ya la vista en el pechito en el siguiente día venga año donde se le saca se sacaba ahí tenemos al hombre de negro dándolo todo se ha cargado la batería de su móvil ya echando fotos ánimo lo que pasa es que le puedo hacer mucho calor ánimo que ya relaja ahí un poco venga sigue hasta ahí relaja sigue 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 y ahí relaja al acabar amigos de comunidad biker los grabadores también tenemos nuestro trabajo aquí hemos traído el almuerzo pero ni poder no hemos podido ni probarlo que va que va porque si nos ponemos a grabar no podemos comer un cuentagotas total bueno amigos nosotros ya estamos arriba del escalestric grabamos aquí a los últimos los últimos que apodemos porque todavía quedarán por pasar ánimo arriba ánimo vamos a ver